Esta es una costanera de 1.200 metros sobre el arroyo Pirayuí, en el límite del barrio Montaña, que va a constituir un centro de esparcimiento, de paseo, de diversión para los vecinos. No solo el barrio Montaña, sino barrios aledaños que están acá acompañando. Sí, se intervino el arroyo Pirayuí, que eso también lo dijimos hoy. Siempre estamos haciendo limpieza del mismo, eso es parte del plan hídrico. Y esto completa un montón de obras integrales que se están haciendo en el barrio Montaña. Más de 100 cuadras de ripio, cordón cuneta, eso viene con iluminación LED. Más al trabajo hídrico, de limpieza y desobstrucción de pluviales, de realización de nuevos canales. En fin, lo que decíamos hoy al principio en los discursos, cuando hace unos 5 años recorríamos con el gobernador esta zona, nos propusimos trabajar juntos y duro para mejorar toda esta zona de la ciudad. Y ese mismo compromiso que hoy ha anunciado Gustavo, que es para las mejoras y obras en el barrio Esperanza. En el tema de la infraestructura había muchas carencias en la ciudad y eso tiene que ver con el desarrollo de calles, ya sea en la modalidad ripio o con cordón cuneta o pavimentación, con el fin de mejorar sin duda la calidad de vida de los correntinos, la conectividad, que no se suspendan las actividades entre las lluvias, que puedan ir a clase, trabajar, ir al centro, etc. Así que vamos a seguir trabajando en esa infraestructura que tanto cuesta, pero que es nuestro objetivo. O sea, estamos acá para servir a los vecinos y estamos concretando cosas. Sí, sí, eso creo que ha sido fundamental, que la capital ha sido un centro de unión, de paz, de trabajo. Basta de reyertas políticas que ancestralmente hubo en la ciudad y con Gustavo nos pusimos mano a mano a trabajar duramente por la ciudad. Sí, un sueño que comenzó hace mucho. Yo, cuando era concejal, hice un proyecto inicial de lo que tendría que ser el paseo costero, porque era importantísimo este ambiente entre el Pirayuí y el barrio Doctor Montaña. Era un anhelo que teníamos desde el principio y bueno, durante la gestión, con el trabajo conjunto de nación, de provincia y de municipio, se pudo concretar esta extraordinaria obra de más de 1.200 metros de pavimento con un paseo costero que aparte lo hemos llenado de juegos y de árboles y que realmente ha quedado precioso y le ha cambiado totalmente la fisonomía a este barrio. Eso se ha acompañado además de Ripio y Cordón Cuneta prácticamente en el 75% de lo que es el barrio Montaña Viejo y se siguen haciendo obras muy importantes acá que hoy no se han dicho, pero la semana que viene va a estar inaugurando INVICO 50 viviendas en lo que tiene que ser el asentamiento del Montaña que va a ir desapareciendo para convertirse en una barriada hermosa donde no solamente están las 50 viviendas sino también están más de 150 lotes con servicios que van a ser entregados a la brevedad. Así que estamos trabajando en este barrio añejo de la ciudad de Corrientes para hacer una transformación total. Siempre juntos, provincia y municipio, creo que es parte de la fortaleza que tienen estas dos gestiones y sobre todo lo que dijo hace muy poquito Gustavo en la inauguración de 26 calles de asfalto en el barrio Santa Teresita, Corrientes Capital necesitaba una reparación histórica durante muchísimas décadas, fue olvidada y no pudo hacer la inversión correspondiente. Hoy el gobierno provincial y el gobierno municipal trabajando juntos le están dando respuesta a toda la gente de Corrientes. Sí, esta es una obra muy importante tanto por su envergadura como por la articulación que hemos tenido que lograr para que esto se ejecute y se complete, ¿no es cierto? Nosotros hemos recibido un primer desembolso del gobierno nacional de aproximadamente 140 millones pero junto a la provincia hemos tenido que poner otro monto igual por lo cual el esfuerzo tanto para el municipio como para el gobierno provincial ha sido muy grande para que esto pueda concretarse. En esta época de tanta inflación no era suficiente lo que nos habían dado pero no queríamos frenar la obra así que se ha decidido, tanto el intendente como el gobernador hacer ese importante aporte para que este barrio pueda tener esta hermosa costanera que tiene hoy este era un lugar que no tenía ningún tipo de infraestructura era un lugar muy oscuro, abandonado y hoy hay una hermosa costanera con toda la infraestructura para que el vecino pueda venir a disfrutar en familia y de manera segura porque eso es primordial a la hora de si uno va a traer a su familia a un lugar tiene que estar seguro y eso es lo que buscamos en este lugar. Son 1200 metros de pavimentación tiene una bicisenda de la misma longitud veredas con sendas podotáctiles juegos inclusivos con pisos de caucho para que sea más seguro para los chicos zonas de estar toda la iluminación LED y los bancos y espacios comunes que tienen lugar. Sí, nosotros teníamos que poner el barrio también en consonancia con lo que estábamos haciendo en la costanera no podíamos darnos el lujo de tener una hermosa costanera pero un barrio con las anjas, sin cordón cuneta es por eso que se han lanzado un plan de 75 cuadras de cordón cuneta y ripio en tres etapas ya hemos cumplido las dos primeras y estamos iniciando en la última etapa y seguramente ni bien concluyamos eso vamos a iniciar con la iluminación LED como hacemos en cada uno de los frentes de cordón cuneta que desarrollamos desde el municipio. Para nosotros es una política de estado el trabajo en los distintos barrios cuando asumimos hace seis años si hay algo que notábamos era esa enorme diferencia o esa balanza que estaba tan desequilibrada entre lo que había en los barrios o lo que faltaba en los barrios y lo que había en las zonas más aledañas al centro y es por eso que hemos venido trabajando ya hace mucho tiempo muy fuerte para equilibrar esa disparidad que había haciendo cordón cuneta, ripio, cloaca mejorando las plazas, iluminando con LED haciendo pavimentaciones si hay algo que tiene que estar orgullosa de estas gestiones es la cantidad de obra que ha realizado en los distintos barrios de la ciudad porque no ha quedado ningún barrio en el cual no hagamos algún tipo de intervención para mejorar la calidad de vida de los vecinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!